Este es el avancarse que es esto de acá, no se lo va a dar una. Las cruchas en Obracillo. Las cruchas en Obracillo. Obracillo. Mucho, mucho. Uh, chiquitita. ¡Gracias! Así es para vender fútbol, ¿no es? Estas truchas acabamos de sacar de las fosas que vieron ustedes antes ya. Cuando el hombre sacaba, estas son de las pisigranjas, de la pisigranja del paraíso de Brasil.